y como están bienvenidos bienvenidos sin censura y en la televisión regional de orizaba vamos también a saludar al auditorio de escopeo digital en unos minutos estará dando una conferencia una conferencia aquí en el auditorio metropolitano de orizaba la bella y en unos días estaremos muy pocos días estaremos marchando marchando con la marea rosa y dos semanas después estaremos votando la jornada electoral de esto necesariamente macarios es el tema que gusto macarios que tiene estar muchas gracias por esta oportunidad nos están encantados de la vida y bueno yo sí me quedé pensando un poco ayer o antier que vi uno de tus de tus programas uno de tus mensajes yo quiero compartir contigo el optimismo de siempre pero más que lo tengo la información porque estás tan seguro de que ganas ocho por cuatro o cinco puntos así lo dijiste sí bueno los datos que tenemos muestran una elección muy cerrada esto es lo que muestran las encuestas que creo yo que pueden ser más acertadas en este momento que son las telefónicas que usan robot porque encuestar en vivienda en este momento en méxico se ha vuelto muy complicado de por sí en todo el mundo desde hace 15 años las encuestas no están pudiendo medir bien la gente no está respondiendo exactamente lo que cree pero además aquí en méxico por el tema de seguridad mucha gente deja de abrir la puerta al encuestado por sí pues pero también por la presencia abrumadora de los siervos de la nación que van casa por casa insistiéndole a la gente que el dinero que reciben viene de andrés manuel lópez obrador pues mucha gente no sabe si el encuestador es encuestador o es un siervo de la nación que los anda tanteando y entonces pues fingen que estarían a favor de morena y esto es lo que infla los números de ese partido en las encuestas que se hacen en vivienda y por eso salen cifras grandes posee 10 12 puntos de ventaja hay también las que son vendidas no las que traen 30 o 40 puntos pero esas de esa mierda no hay que hablar pero bueno estas telefónicas tienen sus ideas y están bien no necesariamente estás hablando con alguien que tienes credencial de vector etcétera bueno en lo que funciona en las llamadas telefónicas es que el muestreo es estrictamente aleatorio al azar y eso permite que la medición sea razonablemente correcta podría ocurrir que alguno no tenga credencial de lector pero eso en méxico es muy poco probable porque todo mundo necesita la credencial y hace 30 años no se podía hacer telefónica porque la mitad no tenía teléfono pero hoy más del 90 por ciento si tiene teléfonos entonces es una medición razonable esto no significa que sean o completo exactas pero el comportamiento que muestran este tipo de encuestas es una diferencia que se va cerrando en cada uno de los debates el cierre se hace mayor este domingo próximo tendremos una manifestación pública en en todas las plazas de este país más de ochenta y después de eso el debate el tercero y yo estoy estimando que esto va a cerrar un poco más y ya como en este momento están prácticamente en empate técnico pues eso significaría que a partir de la semana que entra sochi le estaría ya con ventaja clara cuando bueno a ludo a a tus investigaciones salud a tu experiencia pero también a tu honestidad que que nos demuestras en tus prácticas de sentido cuando es que se empieza realmente a acercar sochi en en qué momento empieza la la nación por decirlo así los electores o los ciudadanos a pensar en esta posibilidad bueno en realidad esto es un proceso que arranca desde el principio sochi la arranca muy abajo y entonces paulatinamente se va acercando pero el comportamiento se hace mucho más marcado a partir de los debates el primero pero sobre todo el segundo que fue pues el evento político más visto en la historia de méxico más de 16 millones de personas lo vieron en la televisión es un número muy grande e incomparable a las finales de fútbol o por el estilo no a otro evento político y este segundo debate fue muy bueno para para sochi el galvez ya no fue tan bueno para el tercer candidato para el señor maynes que le había ido muy bien en el primero en el segundo ya no y quien cosecha pues es de sochi y el problema que tiene claudia shimbau es que arrancó en su tope y de ahí se fue bajando 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 entonces pues están ya cruzando las intenciones de voto y arrancaron muy arriba no si arrancó muy arriba de claudia shimbau porque llevaba dos años de campaña haya todo el dinero del gobierno todas las encuestas eran de ellos y compraban una parte de las encuestas y además del presidente en su conferencia matutina pues le echaba un montón él fue el que generó muchos negativos para sochi el galvez al inicio cuando ella fue seleccionada por la coalición de oposición entonces bueno pues la participación del presidente no hay que menospreciarla es una elección de estado la que estamos viviendo tu pronóstico entonces de cuatro a cinco puntos pudiera ser sí y tendríamos que reconocer que es la marcha y el debate el que va a dar finalmente pues la bandera verde para este eso creo yo después de este domingo debemos confirmar que efectivamente sochi ya está arriba en las mediciones diarias y de ahí bueno pues ya terminar de movilizar a la gente para el 2 de junio hay que ir a votar si no vota los resultados serían muy diferentes en los estados y quisiera que me ayudaras un poco centrarnos en veracruz que es donde está la mayor cantidad de nuestro auditorio en los estados ya hay gente incluso de de morenas y tal hernández reconociendo que la elección está perdida para morena por ejemplo en veracruz y en ciudad de méxico también están perdidos y eso es muy importante porque hablas de los padrones electorales 2 y 3 del país el segundo y el tercero el primer padrón electorales de estado de méxico y el efecto de ciudad de méxico sobre el estado va a ser muy significativo entonces pues ya las primeras tres entidades federativas en tamaño de votos las traen perdidas y de eso siguen jalisco y nuevo león que también los traen perdidos no frente a la coalición sino frente a movimiento ciudadano y después de eso vienen puebla y guanacuato en donde también ya están perdiendo hoy puebla ya aparece abajo morena por primera vez en todas las mediciones entonces si pierden siete estados los más poblados que tienen 55% del padrón electoral pues yo veo imposible que lo reviertan con el resto de las entidades y van a perder varias de ellas también y esperamos que un 62% 63% de participación por ahí sería es lo que normalmente ha votado en una elección presidencial en méxico desde el democracia macario que que percibes tú particularmente en veracruz vamos es un es un buen candidato en términos de su persona de su personalidad son malos partidos en términos de su historia reciente los que lo postulan sin embargo la sociedad se ha colocado impresionantemente a favor de esta alianza en donde incluso participan proporcionando los proyectos los proyectos al candidato y demás este despertar de la sociedad yo no lo había visto tan activo entonces no yo creo que es un fenómeno que estamos viendo ahorita que es producto en buena medida de los errores de lo que sobrado tuvo seis años para cumplir alguna de las promesas que hizo no cumplió nada fue generando enemigos en todas partes y para el caso de veracruz se le ocurrió que emocional era una excelente candidata no sé dónde sacó esa idea este es un estado muy politizado todos los veracruzanos se creen políticos y que les pongas una zacatecana de candidatos es un insulto que los veracruzanos resintieron y se le ha sumado a esto la evidencia la información de que la señora ha coleccionado propiedades mientras no ha terminado nunca la refinería que era su obligación hacer entonces creo que esto fue molestando a muchos y creo que permitió que muchos liderazgos locales que no se sintieron atendidos nunca por Huitláhuac o López Obrador o Morena pues decidieran movilizarse a favor de de Pepe Yunus y cuando el movimiento empieza abajo es muy difícil de derrotar con dinero entonces eso lo estamos viendo aquí en Veracruz lo estamos viendo también en Ciudad de México donde los operadores en Iztapalapa la delegación que gobernaba Clara Brugada se movilizaron a favor de Santiago Taboada el candidato de la coalición esto creo yo es un movimiento muy importante porque son las bases sociales la gente los pequeños grupos las organizaciones de barrio las que están impulsando a los candidatos déjame darse un panorama que bueno pues hoy hoy no sé si sea tan cierto pero hace tres días lo era el López Obrador tiene todavía en Veracruz 60% 60% de simpatías y sin embargo hay 10 12% de las encuestas que yo he visto de gente que todavía no se decide de indecisos y si sumamos los que si dicen votar o van a votar por en este caso Morena más los indecisos a lo mejor se acerca ese 60% es exactamente al contrario es el problema que trae Morena todos los morenistas ya dijeron que lo son los indecisos son personas que no son de Morena pero no lo quieren decir porque no quieren arriesgarse a perder a los resilientes pero si dicen que se siente simpatía por López en todos los números algunos es que depende la medición otra vez si las mediciones son telefónicas vía robot por ejemplo Roy Campos que hace esta medición ni las encuestas telefónicas y de robot para ver la la preferencia o la aprobación presidencial y lo traen 53 54 por ciento a nivel nacional y al mismo tiempo hace una encuesta en vivienda para medir la candidatura presidencial y ahí trae 24 puntos de ventaja para para Claudia Sheinbaum esas dos encuestas son incompatibles pero así son la misma persona y no se da cuenta que son incompatibles y eso es producto de que bueno con los encuestadores están muy amarrados a la idea de ir a vivienda creen que eso es más exacto porque así fue durante muchos años pero ya no lo es sí bueno toda esa metodología no ve de edad sexo eso es necesario porque estás alterando el mecanismo estrictamente aleatorio en el teléfono no existe de eso porque es estrictamente aleatorio porque y esa es la parte que no me han querido entender ellos están muy amarrados a sus métodos muy bien ahora déjame pasar a otro tema de la visión de méxico en el extranjero o la visión de méxico desde el extranjero también en gran pasado nos han dado algunos datos de encuestas y de estudios de este tipo que hacen desde francia y por supuesto estados unidos cuál es la misión tú nos lo puedes platicar un poco cómo se percibe en nuestro país desde dónde bueno se deterioró muchísimo la imagen de méxico en el exterior durante este gobierno el presidente prácticamente nunca salió de viaje no atendió ninguno de los grandes foros en los que méxico tenía presencia solamente ha querido visitar a sus amigos de aquí de américa latina nos expulsaron tres embajadores eso no había pasado nunca en la historia creo que deterioró mucho la imagen de méxico y creo que a nadie le importa mucho méxico ahorita obviamente estados unidos y porque es vecino pero los demás no están atendiendo mucho que pasa aquí lo ven como un fenómeno más de lo que ocurre en américa latina donde los caudillos de pronto salen pronto desaparecen entonces creo que desde el exterior no nos están viendo con buenos ojos en este joven hay críticas muy fuertes de por lo menos de conductores de noticiarios internacionales contra nuestro presidente particularmente contra él y y brutales de repente sí yo creo que se lo merece porque pues se ha causado los problemas digo da pena pero se lo merece pues votar el 2 de junio sin duda eso tendríamos que hacer orizaba la bella o ciudad que y vienes a dar una conferencia exactamente pues la idea es platicar lo que yo creo que está pasando en el mundo y en méxico un poco para ayudar a que cada una de las personas que vienen tenga más herramientas para analizar cuáles son las mejores opciones decidir lo que a quien prefiera pero pues mientras más información tiene uno se puede hacer de mejor manera y ese es un poquito el bella hemos tratado de promover bastante esto seguramente va a estar va a estar con un foro muy adecuado hemos visto la participación de estudiantes muy interesados en los temas ahora a pues ojalá si sean estados de ojalá que sí bueno yo me iría si me lo permites de reserva de que quieras compartirnos más información yo me iría con el tema de la marcha porque también aceptaste que fuiste parte de los que decidieron invitar a candidatos a una marcha que entendíamos muy ciudadana ahora van los partidos de alguna forma porque van los candidatos también y particularmente a xochi como oradora más va a participar si va a decir algo creo no exactamente pero para participar en eso es invitada por la manifestación por la marcha ciudadana porque el objetivo de la marcha ciudadana es defender los derechos de los ciudadanos frente a un estado cada vez más autoritario y pues de los tres candidatos disponibles la única persona que nos garantiza un poco más estos derechos pueden salvaguardarse es xochi galvez claudia sheinbaum ya anunció que será el segundo piso de lo que ya vivimos que es precisamente contra lo que nos manifestamos y pues alvarez maines es un esquirulo está actuando para tratar de beneficiar a morena entonces la única opción disponible era xochitl galvez hay que recordar que xochitl es candidata en buena medida por estas manifestaciones ciudadanas fuimos los ciudadanos los que forzamos a los partidos a encontrar un método donde hubieran ciudadanos cuando xochitl decidió participar ahí fuimos los ciudadanos los que le dimos un millón de firmas entonces bueno pues en el fondo es nuestra candidata en el sentido insisto de defender los derechos de los ciudadanos tú crees que hay alguna reacción que haya alguna reacción de los propios partidos yo no digo de alito de los actuales dirigentes de los partidos como tal o sea tienen que entender que necesitan más participación ciudadana habrá una reflexión al respecto porque son muy soberbios no sólo son soberbios no necesitan tanto a los ciudadanos porque ellos tienen monopolio de la participación la si tú quieres ser candidato o solamente con un partido no lo puede ser de forma independiente en méxico en teoría se puede realmente no no existe la participación por eso no hace mucho caso pero creo que justo lo que tú platicabas de veracruz con la candidatura de pepe es un buen ejemplo de cómo ha sido la ciudadanía lo que lo ha convertido en un candidato con posibilidades y creo que él reconoce esto los más allá de que él tiene una trayectoria en el pri creo que él se percibe ya como un candidato ciudadano y esto es lo que está dándole una una fuerza que no hubiera tenido si fuera solo candidato al pri pudiéramos aprovechar toda esta toda esta trayectoria de este proceso electoral y de este proceso ciudadano para pensar que vamos a cambiar como ciudadanos en méxico que vamos a ser más respetuosos de lo más y no lo ves tampoco son milagros creo que logramos algo estas manifestaciones ciudadanas son algo mejor que lo que teníamos antes es más participación pero lograr que los mexicanos se conviertan en ciudadanos es una labor de décadas no es una cosa sencilla entonces creo que avanzamos creo que va a ser importante pero falta muchísimo o sea aprender a cumplir la ley a comportarse con los demás ahí permítanme el ejemplo orizaba es un excelente ejemplo de que si se puede claro yo nací aquí viví aquí los primeros 18 años de mi vida y era bastante fea y donde todo estaba moroso en baches y basura y nadie se detenía en las esquinas la ciudad decíamos bicicletera y olía mal exactamente me acuerdo cuando visitó Echeverría los universitarios que pusieron su manta de orizaba te recibe con los baches abiertos pero esto ya cambió y cambió en buena medida por un esfuerzo desde el gobierno de la ciudad que fue respaldado por los ciudadanos y que ahora los ciudadanos se han transformado aquí en orizaba y ya le exigen a los gobernantes mucho más de lo que exigía cuando yo era joven y de lo que exigía más de 15 años entonces si hay una transformación si se puede hacer más cosas que aprender de orizaba que puedan extenderse a otras partes y habrá otras cosas que orizaba tendrá que aprender de otros después pero cuando menos es una muestra que se puede si yo recuerdo en en jalapa las elecciones municipales pasadas hace el año que entra tendríamos esto entonces hace unos cuatro años estaban en campaña y entrevistamos a lo mejor en un mes a 50 candidatos alcaldes no había quien no dijera que lo que quería hacer y prometía hacer era lo que se había hecho en orizaba y nadie lo hizo porque al día de hoy no veo absolutamente nadie aunque hay algunos aunque hay algunos intentos pero vamos no son los políticos los que están resumiendo este tema en orizaba también sí sí esto es esto es un trabajo conjunto en donde la ciudadanía tiene que poner de su parte los que estén esperando que si llega a xochitl el país mejore se van a quedar esperando esto la la razón fundamental por la cual estamos impulsando a xochitl es para detener la destrucción la reconstrucción va a necesitar de todos nosotros al contrario que vayan a ustedes yo me despido te dejo con tu auditorio si quieres todavía no hombre muchísimas gracias vayan a votar el 2 de junio y prepárense a defender el triunfo el día 3 y y y y y CC por Antarctica Films Argentina